Asambleísta Guillermina Cruz. Voy a estar acá para intervenir. Te doy la palabra. Presidente, gracias por en este punto topar un tema fundamental, que de hecho cuando propuse la reforma al artículo 94 de la ley de hidrocarburos, todavía no se contemplaba, mejor dicho, no salía la ley de fomento ambiental y optimización de ingresos del Estado, que salió luego de mi presentación, alcal, la reforma del artículo 94 de la ley de hidrocarburos, que no se pasó a tiempo, desde luego, a cualquiera de las mesas donde pueda discutirse. Sin embargo, en las explicaciones dadas en la mesa y al señor presidente de la mesa, yo quiero recordar que la reforma al artículo 94, y en este caso la reforma que ya se hace, en la ley que mencionaba, que desde luego toma parte del significado y del pensamiento del asambleísta Cruz cuando hay que reformar, cuando se pone que únicamente se utilice para educación y salud, y las demás necesidades de todos los territorios quedaban fuera. Y quiero recordar, señor presidente, y señores asambleístas, que esta reforma no es únicamente para la región amazónica, porque en el artículo pertinente le voy a pedir al señor secretario general, por favor, que dé lectura el artículo 94 de la ley de fomento ambiental y optimización de ingresos del Estado para que escuchemos realmente el contenido del artículo, que no es un artículo de ley para la Amazonía ecuatoriana, si no es un artículo de ley donde haya explotación y exploración hidrocarburífera. Yo rogaría, señor presidente, dar la disposición correspondiente. Señora secretaria, artículo 94. Enseguida, señor presidente. Artículo 94. Participación laboral. En el caso de los trabajadores vinculados a la actividad hidrocarburífera, estos recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% restante será pagado al Estado y a los gobiernos autónomos descentralizados, que lo destinarán a proyectos de inversión social y de desarrollo territorial en las áreas en donde se lleven a cabo actividades hidrocarburíferas. Dichos proyectos deberán ser armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo. Las inversiones que realicen los gobiernos autónomos descentralizados deberán ser canalizadas a través del Banco del Estado para que se efectúe los desembolsos correspondientes. Hasta ahí el texto, señor presidente. Gracias, señor presidente y señorita secretaria. Realmente estamos viendo que la amplitud de la reforma da no solamente para la Amazonía ecuatoriana y dice dónde se desarrollan actividades hidrocarburíferas. ¿Qué planteamos nosotros y qué plantea la asambleísta Cruz cuando nosotros tenemos sectores donde hay extracción hidrocarburífera? Pero en el caso de mi provincia, de la provincia de Nápoles, a la cual represento con mucho orgullo, tenemos dos cantones, el cantón Quijos, el cantón Chaco, en donde pasa la tubería del oleoducto transecuatoriano y de crudo pesado, y en donde hemos tenido los más grandes derrames de afectación ambiental, de afectación a los ríos orientales, que se beneficia la capital de la República, afectando el agua de los ríos con la reventación de la tubería cuando hay afectación. Por lo tanto, aquí dice solamente dónde hubiera actividades de explotación hidrocarburífera. En esos cantones no hay explotación, pero sí hay derrame petrolero porque hay afectación. Por lo tanto, esta ley es incompleta y había llamado a la reflexión a los asambleístas de la mesa. Además, no se hace una redistribución de los recursos del 12%. No estamos pidiendo incremento del 12%, respetando el 12% porque no está dentro de nuestra competencia, incrementar el 12%, sino una redistribución del 12% para que haya equidad territorial, porque no podemos esperar parroquias con obras de oro mientras existan sectores con alto índice de pobreza. Cuando escuchamos al ministro de Áreas Estratégicas y nos dice ya le dimos al Cantontena recursos porque está dentro del territorio donde hay explotación petrolera. ¿Y qué pasa con el territorio provincial cuando no tienen derecho el prefecto y los demás alcaldes, los otros gas, para que sean insertados en los beneficios del área petrolera, de los recursos petroleros? Por lo tanto, yo sí me siento inconforme, señor presidente de la mesa, cuando no se haya analizado con propiedad un artículo pertinente a derechos de quienes nos sentimos afectados por la exportación hidrocarburífera, de quienes nos sentimos afectados cuando realmente no se ha hecho reinversión de los recursos petroleros a toda la provincia, en el caso de la provincia de Napo, igualmente en la provincia de Orellana, Sucumbíos, que son provincias petroleras. Señor presidente, por lo tanto, no es posible que vayan y me digan le vamos a poner en un reglamento, cuando ya se inventaron un reglamento para decirnos cómo van a atender el presupuesto hidrocarburífero y nos dicen, pero si ya le di a Chontapunta, ¿para qué le voy a dar más a Napo? Porque Chontapunta, una de las parroquias de la provincia de Napo, está junto al Pozo 21, la parroquia Uana está junto al Pozo 21 y tiene obligación el Estado ecuatoriano, obligación constitucional. No es una dádiva ni pedido de rodillas cuando el Estado ecuatoriano tiene que atender y tiene que atender porque es derecho constitucional que se atienda con los recursos pertinentes y por lo tanto aquí, yo no estoy de acuerdo, señor presidente, en el archivo de esta ley, seguiré luchando porque los excedentes petroleros y porque las utilidades petroleras lleguen a cada uno de los territorios de mi provincia, de la provincia de Sucumbíos, provincia de Orellana y de las provincias de la patria donde se genera petróleo ecuatoriano, porque no se está dando con equidad, no hay equidad en el reparto. Claro que los GAP presentan los proyectos correspondientes y nos dicen, es que ya les dimos a Chontapunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, señor ministro de áreas estratégicas? Muchas, hablemos con propiedad, con equidad en el derecho de nuestros pueblos y la asambleísta Cruz ha venido acá en defensa de los derechos de los pueblos marginados que han sido la región amazónica. Cierto es que la ley de hidrocarburos y esta nueva ley propende a mejorar la calidad de vida que retorna los recursos y aquellos que patearon las puertas de la asamblea para no dejar aprobar la ley de hidrocarburos le quedará en la conciencia de los ecuatorianos para decirles a los hijos de la patria y a los hijos de nuestros hijos quienes se oponen a que progrese el Ecuador y para que el Ecuador y el Estado ecuatoriano se descentralice en los recursos a los sectores marginales. Gracias, señor presidente, gracias, pueblo de mi provincia de Napo al cual les represento con dignidad, con orgullo, con honor siempre representando derechos de nuestra población. Gracias, señor presidente y a todos los amazónicos. Un abrazo desde este curul. Gracias. 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 Gracias.